Santiago del Moro anunció otro cambio explosivo en Gran el miércoles que viene, los chicos van a los conmocionantes ingresos de DataData la cantante Camila y el DataData parrillero Ariel no serán las únicas novedades que generará Gran Hermano, la semana que viene volverán a la casa dos de los ocho ex participantes que fueron eliminados del juego. A diferencia de lo que viene sucediendo en los dos meses que lleva el programa al aire. El miércoles que viene no habrá nominación para que un participante salga, sino votación para que un par reingresen por la misma puerta por la que entraron y por la que luego salieron votados por la gente. Santiago del Moro, conductor del ciclo, hizo la revelación en otro de sus tantos trabajos. El programa radial El Club del Moro que, como su nombre lo indica, también lidera pero en la 100. Según su anuncio, la semana que viene no habrá nominación. Será una jornada diferente a todas las demás. Ese día, todos los participantes incluidos los nuevos pasarán por el confesionario para elegir a dos jugadores pero no para que vayan a placa y uno se vaya de la casa. Sino para que vuelvan dos de los que ya fueron eliminados, Howler, Martina, Cata, Juan, Mora, La Tora, Juliana y Agustín. La semana que viene también estará afuera una de las actuales nominadas, Daniela, Romina y Julieta, nombradas según las chances de irse que les asignan las redes sociales. Algunos de ellos ya manifestaron su fervoroso deseo de retornar al juego reforzados por haber tomado conocimiento. En el afuera, de cómo ve la gente lo que pasa allí adentro. El que más campaña está haciendo es Juan. El tachero, quien se ve con chances de llegar a instancias decisivas su le dan la posibilidad. Agustín también quiere reencontrarse con sus ex compañeros. Lo ha expresado una y otra vez en toda esta semana afuera del hogar más famoso del país. El resto de los jugadores quizás lo haya verbalizado, pero lo hicieron de manera más medida o menos visible. Así las cosas, son los que aparecen con más posibilidades de volver, aunque se presume que serán seleccionados un hombre y una mujer, y no dos chicos.